Algunos, lo máximo que le llegaron a decir, tome papito para que vaya para allá para las niñas. Mamita, usted le vino esto, voy a ver qué hace, que ta, 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 cuídese, cierre las piernas, abra las piernas, no sé cuánto, toda esa cosa. Lo máximo, ¿no? Entonces, usted tiene que entrenarse como educador, como... Yo cuando empecé a hablar de esta temática con algunos muchachos de cuarto, quinto año, me dijeron, a nosotros no nos han dado educación sexual, ni siquiera aquí en el colegio. Nos han hablado, sí, de anticonceptivos, de no sé qué, pero esto, esto del amor, de la afectividad, de ser hombre, de ser mujer, esto hay que enseñarlo. Atención, hay actores en su familia, en su escuela, en su colegio, así sea colegio católico. Aquí no se salva nadie. Sabida es la situación, porque creo que muchos de nosotros, como está la iglesia en Alemania. Y como el padre que viene de Europa, nos estuvo echando algunos cuentos de la iglesia en Europa. O sea, nosotros tenemos gente que en la iglesia está a favor de. Nosotros tenemos gente que en la familia está a favor de. Tenemos gente que en las escuelas y en los colegios, así sean católicos, están a favor de. Esas personas hay que identificarlas, esas personas hay que precisarlas, esas personas también hay que confrontarlas. La clase de autoestima, autoestima se supone que es el valor propio y que hay una parte donde dice que yo me tengo que aceptar, amar, tal y como soy. Por ahí se mete el temita, este otro tema. Y los niños cuando dicen, ay sí, pues yo no me acepto así como soy. ¿Será que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre? ¿Será que soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer? Y el profesor que es afecto a esta ideología dice, sí, papito, usted se le ha revelado la verdad. A usted se le quitó la venda de los ojos. Este sistema patriarcal nos tiene, y por ahí empieza. ¿Y qué sabe usted cómo se dio esa clase? ¿Cómo sabe por su niño o por su niña? Porque ellos llegan y cuentan. Pero cuando cuenten, atento, atento. Y cuando tenga que ir, vaya. Me vi un juicio de una señora que estaba denunciando un libro donde explicaba prácticamente cómo ser un pedófilo. Con pelos y señales, ¿no? Este me hizo sexo oral, el otro me hizo sexo oral, no sé cuánto. El autor contando cómo él se inició y cómo iniciara a otros. Y la mujer tratando de poner en juicio para que prohibiera la circulación de este libro y que no estuviera en el pensum educativo. Y el juez la mandó a callar, le quitó el sonido del micrófono. No la quiso oír más. El siguiente caso. Porque las leyes amparan todo esto. Que no nos vaya a pasar eso aquí, Dios mío. Entonces hay que unirse, escuela, familia, sacerdote, pastora familiar, discernir, orar. Oye, hagamos algo. La solución no es así una varita mágica, ¿no? No es que, ah, sí, usted, si usted encuentra una situación de esta, usted haga esto, esto, esto y esto. No, hay casos, hay circunstancias, hay momentos. Por ejemplo, en un colegio católico, que alguien me dijo, vaya para el colegio y da el tema. Yo hablé con el director o la directora, para que ustedes no se den cuenta aquí, en otro planeta. Y me dice, no, yo para acá no puedo traer ese tema. Usted sabe, yo tengo una profesora que es lesbiana y vive con su pareja, y todo el mundo lo sabe. Y tengo un profesor también en esas circunstancias. Entonces yo no puedo traer ese tema para acá, para el colegio. Y yo le dije, ¿en qué grado da la profesora? Segundo grado. Ok. Cha, 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 cha. Ah, el Vaticano, el, eh, la, doctrina, ¿cómo se llama, Padre? La doctrina para la educación de la fe, ¿cómo es que se llama? La congregación para, ese departamento que está pendiente de esto, promulgó un documento que se llama, Varón y Mujer los creó. Es que leerlo. Está hecho especialmente para las escuelas. Sobre todo para las escuelas católicas. ¿Sí? Allí define un poco, hace un poco, este trabajo de estudiar un poco el fenómeno de la ideología de género. En Europa no le dicen ideología de género, le dicen gender. O género. Solamente con decir género, ya saben que estamos hablando de ideología de género. Bien, ¿qué podríamos recomendar? ¿Quiénes son profesores en el colegio católico aquí? Pastoralistas hay algunos, ¿verdad? Revise la página que tiene su colegio cuando la gente va a inscribir a los niños. Revísela. A ver si dice sexo o género. Si la página donde una persona de afuera llega a inscribirse a mí, voy a inscribir a mis niños y me dice sexo o género, ya me está diciendo que este colegio guabinea, patina en este tema. Esa página debería decir sexo, no sexo o género, porque qué tal que un niño le escriba, el papá le escriba, se llama Alessandito, sexo o género, torta. Niño heterosexual flexible, porque si usted lo coloca allí, aténgase, ¿no? Si un día le colocan eso, entonces hay que empezar a revisar todos esos detallitos. Dios, dialogar profesores y padres interesados en el tema, hay que hablarlo. Este tema hay que hablarlo, hablando lo vamos sanando, hay que hablarlo, no lo escondan, no lo oculten, háblenlo. Con caridad, con amor, pero háblenlo. Es muy importante esto. ¿Qué proponemos desde la fe? Aquí es donde yo digo las cosas de Dios. Porque aquí es donde les estaba contando que me encontré con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Escríbalo ahí. Aquí debería haber una música de fondo que dijera Y me encontré con Yo digo, y me encontré con La teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Uy, eso es pero dinamita pura para acabar con esto, ¿no? Les cuento que es el arma poderosa. Pero hay que entender primero que la fe no se impone, se propone. La fe es una propuesta. Siempre será una propuesta. Dios no le impone a usted nada. Le está haciendo propuestas constantemente de vida, de amor, de paz, de salud, de bendición. ¿Usted la toma o la deja? La fe siempre va a ser una propuesta, no una imposición. Usted no le puede decir a su niño, pues usted se quita esos arcillos. No se va a pintar el pelo más porque Dios lo dice en la palabra de Dios. La salida de la palabra de Dios. Y, y, y. No, 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 por el amor a Dios. Proponga. Proponga. Bueno, eso es lo que usted piensa. No estoy muy de acuerdo. Tal vez en algunas cosas sí, otras no. Pero, ¿saben qué? Le vengo a presentar una propuesta distinta. Yo así se lo presento a los muchachos. Cuando he trabajado en algunos colegios del tema, les voy a hacer una propuesta. Primero les escucho todas sus cosas, ¿no? Eso hablan de todas, todas las teorías del Big Bang, la teoría creacionista, la teoría, se conocen todas las teorías para decir, a la final Dios no existe. Entonces yo le digo, bueno, yo le voy a hacer una propuesta. Si me permiten, déjame una propuesta. Claro, yo no se lo impongo. Usted lo agarra el que quiera. Y pago. Y como yo he escuchado, me escucha. Porque eso se llama, ¿cómo se llama? Diálogo, diálogo. Y la otra cosa, perdón, abajo. Una idea importante. Ah, la fe que no se propaga, se apaga. Si usted no propone la fe, si usted no propone los principios de Dios, si usted no le está proponiendo a la gente la belleza de la doctrina cristiana, la católica, por ejemplo, pues no se queje después de que los niños digan, ay, yo como que sí, yo como que no. Es usted el que tiene que hacer brillar esa luz. Es usted el que tiene que propagarla. Porque la fe que no se propaga, se apaga. Y gracias a Dios, estamos haciendo este tipo de actividad. Y Dios quiera, por ahí algunos ya me dijeron, mire que si podemos ir, que si podemos, sí, vamos. Lo único, anoten la fecha ahí con Rosa María y tal, para no ir a quedar mal. Porque el don de la bilocación que tenía San Juan Bosco, por ejemplo, yo no lo tengo. Les confieso. Yo voy a un sitio y de Santa Chiripa, gracias a Dios. A evangelizar. Ah, miren esto. La iglesia en su accionar, porque la única, la misión más importante de la iglesia es evangelizar, ¿sí o no? ¿Será evangelizar la misión más importante de la iglesia? Levanten la mano los que están de acuerdo. Bájenla. Levanten la mano los que dudan. Levanten la mano los que no levantaron la mano. Ajá. No, no es la más importante. La misión más importante de la iglesia no es evangelizar. ¿Saben por qué? Porque es la única misión que tiene, no tiene más. Y si no tiene más, no hay una más importante y una menos importante. Es la única. Entonces, si la iglesia en su deseo de evangelizar ha visto algo, siempre lo ha dicho. Fíjense esto. Llegaron los extraterrestres. Esos son de la grita, que pe... Entonces, esta es la grita. No. Llegaron los españoles. La conquista. ¿Verdad? Sucedió algo que tal vez usted y yo no estaríamos muy enterados. Como yo estudié en el seminario, en el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino, que está en inscripciones, todo lo que quieran estudiar educación, mención teología o filosofía o teología, lo pueden hacer. Pónganse en contacto con el líder de su grupo y les pasamos la información. Allí me enteré, entre tantas clases, que cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, hubo un debate entre si esos... No sé. Si esos venezolanos, no. Si esa gente que estaban encontrando aquí tenía alma o no tenía alma. Imagínense. A usted le da risa, mi negra. Le da risa. Pero, ¿saben qué? El planteamiento era muy interesante. Por eso es que hay que entender el contexto cultural y todo lo demás. Porque si decían que tenían alma, entonces son nuestros hermanos. ¿Cómo voy a explotar y a esclavizar a un hermano? Mejor digo que no tienen alma y así tengo un poco de esclavos. Y empezó la cosa. Hasta que un padrecito por allá levantó la boca y dijo, no, 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 no. No son animales. Son personas. Tienen alma. Entonces la iglesia siempre ha estado al lado de esas medias verdades que surgen por ahí, anunciando que la verdad. Como dice el EWTN, el esplendor de la verdad. Pero resulta que el comunismo arreció fuertísimo y la iglesia se pronunció. El Papa León XII, XIII, ¿qué? ¿Qué lees usted ahí? O lees ahí más fácil. Para no equivocarme, no recuerdo. León XII. XII. El Papa León XII sacó una bellísima encíclica, Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, sobre las cosas políticas. Y habló de política. Usted la lee y le parece que estuvieran hablando a los venezolanos con relación a lo que ha pasado aquí. Es impresionante, ¿no? Cuando usted la lee, se da cuenta de cómo la iglesia ha estado acompañando los procesos en los que la humanidad ha estado. Y el siguiente ejemplo es frente a la cultura de la muerte, cuando sale la pastilla anticonceptiva, cuando la gente empieza toda esa cultura de la muerte, estuvieron de moda los hemos, y su lágrima negra, y se cortaban las venas, todo eso. El Papa Juan Pablo II saca Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Es decir, con esto voy diciendo que la iglesia siempre ha estado acompañando el proceso del ser humano. Y aquí, esta la podemos leer todos, la leen, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, a finales de julio, colonizaciones ideológicas. Y una de estas, se lo digo con claridad, la ideología de género. ¿Por qué habla el Papa Francisco de colonizaciones ideológicas? Porque así como en otros tiempos colonizaban pueblos, colonizaban territorios, ahora esta ideología está colonizando, ¿qué? La mente, la mente de las personas. Colonizando las ideas, o sea, el que esté de acuerdo con esta idea, va para adelante. El que no, es un retrógrado, un homófobo, un viejo retrógrado. A usted le van a decir, vieja retrógrada, ya no venga con ese cuento. Homofóbico, ya no venga con ese cuento. Porque se instaló, ¿no? Seguimos. Este es de Amoris Leticia, o sea, de la alegría, del amor. ¿Lo leen, por favor? Uy, hay una que aparece al lado, la que sigue, ¿no? O sea, que desvinculado de toda realidad biológica, de toda realidad, ellos quieren imponer su idea, ¿no? Seguimos. Después de haber dado muchas vueltas a todo esto, haber orado muchísimo, haber consultado, haber hablado con mucha gente, lo que me impactó y me encantó muchísimo es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque por primera vez escuché, I am my body. Yo soy mi cuerpo. Por primera vez escuché así como más claro que este cuerpo, fíjense esto, levanten la mano los que creen en la resurrección. Bajen la mano. Levanten la mano los que creen que resucita el alma. Bajen la mano. Levanten la mano los que creen que resucita el cuerpo. Bajen la mano. Levanten la mano los que les da miedo levantar la mano. Son la mayoría, son la mayoría, los estoy viendo. Levanten la mano. Levanten la mano los que creen que resucita el cuerpo. Levanten la mano los que creen que resucita el cuerpo y el alma para meter el otro grupo. Listo. Bajen la mano. Levanten la mano los que no saben. Y levanten la mano los que no levantaron la mano. Estos son los inteligentotes que están así esperando a ver que... Bueno, miren. Me encantó. Lo que les digo, les voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 997, 98, 99. Uno de esos tres numerales dice, En la muerte, que es la separación del cuerpo y el alma, el alma va al encuentro con el Señor, mientras el cuerpo espera para la resurrección. Y cuando en el credo, usted dice, creo en la resurrección del alma, ¿verdad? No. No, usted dice, creo en la resurrección de los muertos o de la carne. Es decir, que este cuerpecito que usted ve aquí, es el que va a resucitar. Su cuerpo es el que va a resucitar. Los que habían levantado la mano que resucita el alma, bienvenidos a la Iglesia Católica. Eran herejes hasta hoy. Entonces, bienvenidos. Me alegra mucho, porque hoy se aumenta la familia de la Iglesia Católica. Los que creían que las dos cosas, también bienvenidos. Porque el Padre Blanco fue el que me dio esa clase, ¿no? En el seminario. Llegó y preguntó lo mismo. ¿Qué resucita el cuerpo del alma? Un muchacho que había en pregonero dijo, pues el alma, Padre, porque el cuerpo es pudre. Y el Padre le dijo, si será usted rebruto, chácaro. ¿Cómo le ocurre? El alma es inmortal. El alma no muere. Eso, usted lo encuentra en la teología de San Juan Pablo II, precioso. Se llama el hombre escatológico. Es uno de los ciclos donde él explica, como el cuerpo soy yo. Yo soy mi cuerpo. No es que usted en el alma, sí. Esos que dicen, ay, salven las almas. Vamos a conquistar almas. Eso es una, una terminología evangélica. Nosotros salvamos la persona. Jesucristo vino a salvar al hombre y a todo el hombre. A Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le interesa su cuerpo. Ay, no, eso se muere. ¿Para qué? No, ese cuerpecito es el que va a resucitar. ¿Qué le parece? Ese cuerpo, además ese cuerpo, lo que me encantó de la teología del Papa Juan Pablo II, es que el cuerpo habla. El cuerpo habla, dijo, el Papa en estos días, con sus rodillas malas, y todo dijo, el cuerpo habla, tengo que ir despacio. Los jóvenes van rápido, yo voy despacio, dijo, el cuerpo habla. Mi mamá también dijo, mamá, salga a pasear. No, eso es cuando yo me sienta bien, porque mi cuerpo es el que me habla. Claro, pero el cuerpo habla otras cosas. Por ejemplo, el ombligo, ¿qué le dice usted el ombligo? El Papa Juan Pablo II toca ese tema. ¿En serio? ¿Le parece chiste, Mari? ¿Qué? ¿Maritrini, no? ¿Le parece chiste, no? El ombligo habla, y el Papa explica lo que significa tener ombligo. Es hermosísima la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, vayan entrando. 129 catequesis, durante casi cuatro años, desde 1979, hasta 1984, como intentando él, darnos a nosotros unas herramientas para sobrevivir. ¿Y quieren que le diga algo? Le he preguntado a seminaristas, que están ya por salir, mire, conoce la teología del cuerpo, y digo, uy, profe, déjenme investigar, porque esa sí no la hemos visto. Sacerdote, ¿se leyó la teología del cuerpo? No. Me acabo de encontrar, después de seis años que estoy estudiando todo esto, a un amigo que tiene el libro, lo compró en Bogotá. ¿Cómo es el libro de Bruecito? Como tres Biblias. Es el libro gordo de Petete, decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque el Papa habló, durante 129 miércoles, todos estos temas. El primer ciclo, el hombre originario. El segundo ciclo, el hombre histórico. El tercer ciclo, el hombre escatológico. Luego, la belleza de la virginidad y el celibato. Luego, el matrimonio, y finalmente, la reproducción humana. Son seis ciclos hermosos. Sobre el matrimonio, ni me imaginaba yo la belleza que es. Ahí en la teología del cuerpo está. Eso es lo que tenemos que nosotros ir consumiendo, para ver cómo se lo vamos dejando a nuestros hijos. Cómo lo vamos propiciando. Es fruto de la vivencia. ¿Sabe cómo llegó el Papa Juan Pablo? Bueno, él se inspira en la fenomenología, él se inspira en la filosofía del personalismo, o sea, la persona es importante. Pero además de eso, él hacía lo que hace el Padre Johnny aquí. Se va con su equipo de pastoral, se van para San José de Bolívar, Para San José de Bolívar. Y es parrilla lo que van a comer allá. Sabroso. Pero el Papa Juan Pablo II se iba a la montaña, porque a él le gustaba caminar, y se iba con parejas, y las parejas estaban saliendo la píldora anticonceptiva, y le preguntaban, Padre, ¿podemos usar la píldora? ¿Mi esposa y yo podemos usar la píldora? Y todo eso le fue dando a él, todo ese contacto con las parejas, con la gente, le fue dando a él, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y dio a luz esa hermosura, la teología del cuerpo. Tuvo que decidir entre publicar un libro, o dejarla para toda la iglesia. Si publicaba un libro, quedaba como el libro de Carlos Gautila. Si la entregaba en la catequesis, quedaba como magisterio de la iglesia. Gracias a Dios, y el egoísmo no lo venció, y la dejó para todos nosotros. Usted la puede adquirir, la puede buscar en línea, en cualquier parte, con lo que es solo teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Seguimos. Es una visión del hombre que abarca la integralidad. Seguimos. Ah, esta sí, vamos a leerla todos. Este es un texto de San Pablo. San Pablo, ante lo abrumante de la realidad humana y del mundo, dice esto, cuento tres, uno, dos, tres. Pensando en todo esto, doblan las rodillas, en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra, y toda familia celestial. Pues patria viene del Padre, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su espíritu, al hombre interior. hay que fortalecer el hombre interior para esto. Creo que esa es la última lámina, ¿sí? Ajá. Pero le quiero contar algo. Un amigo mío más gordo, que todos los gordos aquí presentes, muy gordo, dijo, voy a, fue a una jornada de esta, y dijo, voy a fortalecer el hombre interior. Pero le gustaba tragar mucho, comer, y para fortalecer el hombre interior, a veces hay que hacer ayuno. Entonces se propuso hacer un ayuno, pero la tentación no lo dejaba, y se fue a la nevera. Pero la esposa ya había hecho lo suyo, ¿no? Para ayudarlo, para ayudarlo. Sacó todo de la nevera. Y él abre la nevera y encuentra un cartel que dice, todo está en tu interior. Y el hombre se miró así. Ya se había tragado todo. No hay nada contra los gordos. Pueden seguir siendo gordos, no hay problema. Lo que quiero decir es que, usted y yo, frente a esta realidad, necesitamos fortalecer el hombre interior. Ese ser que se alimenta de oración, de eucaristía, de confesión, de lectura asidua de la palabra de Dios, para poder tener elementos diarios, argumentos para este combate, que definitivamente se da, y que está aquí entre nosotros. Yo doblo mis rodillas, como dice San Pablo, delante del Padre, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Y los mejores expertos dicen, que esta ideología va a pasar, y que no va a prosperar. Gloria a Dios. Aleluya. Llegamos al final, por fin. y digan, uy, gracias a Dios.